La Copa América posiblemente no se realizaría en Colombia y de momento Argentina la asumiría como sede principal, según varios medios que aseguran haber recibido esta información por fuentes cercanas a la Conmebol. El portal Marca indicó que la decisión habría tenido que ver con la situación que actualmente vive Colombia por la pandemia del COVID-19, que ha dejado más de 80.000 muertes y un contagio promedio entre 14.000 y 17.000 casos positivos. Otro punto crítico es la crisis social generada por las manifestaciones que ya cumplen tres semanas y han dejado una decena de muertos y más de 1.700 heridos. Acá les contamos por qué esta decisión se habría tomado y cómo ha sido el historial de Inconvenientes de Colombia organizando competiciones oficiales de selecciones mayores. Luego de que Paolo Rossi, goleador con Italia en el Mundial de España 82, levantara la tan anhelada Copa del Mundo, al final de la carrera laterales del Santiago Bernabéu vislumbra un mensaje que nunca se cumplió, nos vemos en Colombia 86. Muchos recuerdan cuando Belisario Betancur, presidente de Colombia en ese entonces, anunció en una locución la renuncia a organizar el Mundial, calificando de extravagancia las peticiones de la FIFA. Esto ocasionó una mancha muy grande en la hoja deportiva del país, quedando en la historia como la única nación en el mundo hasta el día de hoy en rechazar un Mundial. Otro evento futbolístico que se logró organizar fue la Copa América del 2001. Dicha competencia se realizó bajo estrictas normas de seguridad debido a que la situación de orden público era compleja en ese entonces. Tanto así que la Federación de Argentina declinó la invitación a jugarla y Brasil junto con Chile no enviaron a sus figuras principales debido a las condiciones de seguridad que se presentaban en Colombia. A la postre, los cafeteros gritaron campeón en el camping ante más de 50.000 espectadores, quedando en la vitrina como el único trofeo de selecciones mayores que se ha logrado. En la coyuntura actual, ¿cuáles fueron los puntos principales que conllevó a la Conmebol a un posible cancelamiento de la sede de Colombia para la Copa América del 2021? Primero, la situación sanitaria que presentaba el país en pleno tercer pico de la pandemia no es la mejor. Colombia viene presentando una subida de contagios y de fallecidos desde la segunda semana de abril. Debido a esto, la ocupación de camas UCI presentó un aumento crítico en las principales ciudades del país. Segundo, la situación de orden público en el territorio nacional es delicada, a causa de las manifestaciones que llevan más de 20 días en varias regiones a lo que se han sumado bloqueos y actos de vandalismo. De hecho, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado donde aseguraba que no es el momento de viajar a Colombia. Por último, y uno de los puntos que puso el dedo en la llaga en el debate de la cancelación fue lo que sucedió en Barranquilla en los partidos de Junior vs River y América vs Atlético Mineiro por la Copa Libertadores. En estos encuentros, el espectáculo no fue el fútbol, sino los estallidos y los gases lacrimógenos que alcanzaron al estadio mientras en las afueras hubo verdaderas revueltas, cruzadas por la indignación de que hubiese fútbol en medio de la crisis. El mensaje que parece haber quedado es que era casi imposible jugar la Copa América en el territorio nacional. A esto se le suma que varias federaciones, futbolistas y técnicos de las selecciones de Sudamérica afirmaron que la realización de la Copa América en esas condiciones no era normal. Hasta el momento, el gobierno de Iván Duque, junto con el ministro del Deporte Ernesto Lucena, enviaron una carta a la Conmebol solicitando aplazar la Copa América del 2021, que está programada para el próximo mes de junio.